La Casa de la Lectura Infantil hace una invitación a todos los amantes de la música urbana para que hagan un recorrido por este género, con la realización de videoconciertos y charlas con expertos durante los viernes de este mes. En los eventos anteriores se han tratado temas como el desaparecido rapero, actor y poeta estadounidense Tupac y reconocidos videos de cantante californiano SQ. Las próximas secciones tratarán las charlas urbanas y un recorrido por las líricas en vivo del artista Nas, el 19 y el 26 de octubre respectivamente, con entrada libre desde las 6 y media de la tarde.